Sapo y Cepo un año entero. Arnon Lovell. Primer capítulo. Colina abajo. Sapo llamó a la puerta de Cepo. Cepo, despierta, gritó. Sal y mira. ¡Qué maravilloso es el invierno! No saldré, dijo Cepo. Estoy calentito en mi cama. El invierno es hermoso, dijo Sapo. Sal y vamos a divertirnos. Va, dijo Cepo. No tengo ropa de invierno. Sapo entró en la casa. Te he traído algunas cosas para que te las pongas, dijo. Sapo le puso a Cepo un abrigo y se lo abrochó. Sapo le puso a Cepo unos pantalones y se los abrochó. Le puso un gorro en la cabeza y una bufanda en el cuello. ¡Socorro! gritó Cepo. Mi mejor amigo quiere ahogarme. Solo quiero prepararte bien para el invierno, dijo Sapo. Sapo y Cepo salieron de la casa. Corretearon por la nieve. Nos lanzaremos cuesta abajo por la colina en mi trineo, dijo Sapo. Yo no, dijo Cepo. No tengas miedo, dijo Sapo. Yo iré contigo en el trineo. Bajaremos a toda velocidad. Será emocionante. Cepo, tú te sientas delante y yo me sentaré detrás de ti. El trineo comenzó a deslizarse colina abajo. Allá vamos, dijo Sapo. Saltaron sobre un montón de nieve. Sapo se cayó del trineo. Cepo siguió a toda velocidad dejando atrás árboles y rocas. Sapo, me alegro de que estés aquí, dijo Cepo. Yo no podría conducir el trineo sin ti, Sapo, dijo. Cepo saltó sobre otro montón de nieve. Tienes razón. El invierno es divertido. Un cuervo revoloteó cerca de él. Hola, cuervo, gritó Cepo. Míranos a Sapo y a mí. Montamos en trineo mejor que nadie en el mundo. Pero Cepo, dijo el cuervo. Estás tú solo en el trineo. Cepo miró atrás. Vio que Sapo no estaba allí. Estoy completamente solo, gritó asustado Cepo. Bang, el trineo chocó contra un árbol. Crack, el trineo chocó contra una roca. Plop, el trineo se incrustó en la nieve. Sapo llegó corriendo colina abajo. Sacó a Cepo de la nieve. Lo he visto todo, dijo Sapo. Lo hiciste muy bien tú solo. No es verdad, dijo Cepo. Pero hay una cosa que puedo hacer yo solo. ¿Cuál? Preguntó Sapo. Puedo irme a casa, dijo Cepo. Quizá el invierno sea hermoso, pero la cama es mucho mejor. Segundo capítulo. La esquina. A Sapo y Cepo les pilló la lluvia. Se fueron corriendo a casa de Sapo. Estoy completamente empapado, dijo Cepo. Se ha estropeado el día. Vamos a tomar té y pasteles, dijo Sapo. Ya dejará de llover. Si te pones cerca de la estufa, tu ropa se secará enseguida. Mientras esperamos a que pare la lluvia, te voy a contar una historia. Oh, qué bien, dijo Cepo. Cuando yo era pequeño, no mucho mayor que un renacuajo, dijo Sapo, mi padre me dijo. Hijo, hoy es un día frío y gris, pero la primavera está a la vuelta de la esquina. Yo quería que llegara la primavera. Salí afuera para encontrar esa esquina. Caminé por un sendero del bosque hasta que llegué a una esquina. Di la vuelta a la esquina para ver si la primavera estaba del otro lado. Y estaba, preguntó Cepo. No, dijo Sapo. Solo había un pino, tres piedrecillas y un poco de hierba seca. Caminé por el prado. Pronto llegué a otra esquina. Di la vuelta a la esquina para ver si la primavera estaba allí. ¿La encontraste?, preguntó Cepo. No, dijo Sapo. Solo había una vieja oruga dormida sobre el tronco cortado de un árbol. Caminé por la orilla del río hasta que llegué a otra esquina. Di la vuelta a la esquina para buscar la primavera. ¿Estaba allí?, preguntó Cepo. No, dijo Sapo. Solo había un poco de barro y un lagarto que estaba persiguiéndose la cola. Debías de estar cansado, dijo Cepo. Estaba cansado, dijo Sapo. Y además empezó a llover. Así que regresé a casa. Al llegar allí encontré otra esquina. Era la esquina de mi casa. ¿Diste la vuelta a la esquina?, preguntó Cepo. También di la vuelta a esa esquina, dijo Sapo. ¿Qué viste?, preguntó Cepo. Vi que salía el sol, dijo Sapo. Vi pájaros que estaban posados y cantando en un árbol. Vi a mi madre y a mi padre trabajando en su jardín. Vi flores en el jardín. ¿La encontraste?, gritó Cepo. Sí, dijo Sapo. Me sentí muy feliz. Había encontrado justo la esquina a la vuelta de la cual estaba la primavera. Mira, Sapo, dijo Cepo. Tenías razón. Ha dejado de llover. Sapo y Cepo se apresuraron a salir. Corrieron a dar la vuelta a la esquina de la casa de Sapo, para asegurarse de que la primavera había llegado otra vez. Tercer capítulo. El helado. Un caluroso día de verano, Sapo y Cepo estaban sentados junto a una poza de agua. Sería estupendo tener ahora unos helados bien fríos y dulces, dijo Sapo. Qué buena idea, dijo Cepo. Espera aquí mismo, Sapo. Volveré enseguida. Cepo fue a la tienda. Compró dos grandes barquillos de helado. Cepo lamió uno de los barquillos. A Sapo le gusta el de chocolate, dijo Cepo, igual que a mí. Cepo volvió por el camino. Una gran gota blanda de helado de chocolate se escurrió por su brazo. Este helado se está derritiendo con el sol, dijo Cepo. Cepo caminó más a prisa. Muchas gotas de helado derretido volaron por el aire. Caían en la cabeza de Cepo. Tengo que volver corriendo hasta donde está Sapo, exclamó. El helado se derretía más y más. Chorreaba por la chaqueta de Cepo, salpicaba sus pantalones y sus pies. ¿Dónde está el sendero? gritó Cepo. No veo nada. Sapo seguía sentado junto a la poza de agua esperando a Cepo. Un ratón pasó corriendo. Acabo de ver algo terrible, gritó el ratón. Era grande y café. Algo cubierto de ramas y hojas avanza hacia aquí, gritó una ardilla. Ahí viene una cosa con cuernos, exclamó un conejo. Sálvate, huye. ¿Qué podrá hacer? preguntó Sapo. Sapo se escondió detrás de una roca. Vio acercarse a la cosa. Era grande y café. Estaba cubierta de ramas y hojas. Tenía dos cuernos. Sapo gritó la cosa. ¿Dónde estás? Vaya, dijo Sapo. Pero si esta cosa es Cepo. Cepo se cayó a la poza, se hundió hasta el fondo y apareció otra vez. ¡Qué desastre! dijo Sapo. El agua se ha llevado todo nuestro helado bien frío y dulce. No importa, dijo Sapo. Ya sé lo que podemos hacer. Sapo y Sapo volvieron corriendo a la tienda, se sentaron a la sombra de un árbol muy grande y se comieron sus barquillos de helado de chocolate juntos. Cuarto capítulo. La sorpresa. Era octubre. Las hojas habían caído de los árboles. Se esparcieron por el suelo. Iré a casa de Cepo, dijo Sapo. Barreré todas las hojas que han caído sobre su césped. Sapo sacó un rastrillo del cobertizo del jardín. Cepo se asomó a la ventana. Este revoltijo de hojas lo ha cubierto todo, dijo Sapo. Sacaré el rastrillo del desván. Correré a casa de Sapo. Barreré todas las hojas. Sapo se pondrá muy contento. Sapo fue corriendo por el bosque para que Cepo no lo viera. Cepo fue corriendo tras las hierbas altas para que Sapo no lo viera. Sapo llegó a la casa de Cepo. Miró por la ventana. Bien, dijo Sapo. Cepo está afuera. Nunca sabrá quién barró sus hojas. Cepo llegó a la casa de Sapo. Miró por la ventana. Bien, dijo Cepo. Sapo no está en casa. Nunca adivinará quién barrió sus hojas. Sapo trabajó muchísimo. Barrió las hojas haciendo un montón. En poco tiempo el césped de Cepo quedó limpio. Sapo recogió su rastrillo y se fue a casa. Cepo le dio al rastrillo de acá para allá. Barrió las hojas haciendo un montón. En poco tiempo no quedaba ni una sola hoja en el jardín de Sapo. Cepo recogió su rastrillo y se fue a casa. Se levantó viento. Sopló removiéndolo todo. El montón de hojas que Sapo había barrido para Cepo voló por todas partes. El montón de hojas que Cepo había barrido para Sapo voló por todas partes. Cuando Sapo llegó a casa dijo, mañana limpiaré las hojas que cubren todo mi césped. ¡Qué sorpresa se habrá llevado Cepo! Cuando Cepo llegó a casa dijo, mañana me pondré a trabajar, y barreré todas mis hojas. ¡Qué sorpresa se habrá llevado Sapo! Esa noche, a la hora de apagar la luz para dormirse, Sapo y Cepo los dos se sentían tan felices. Quinto capítulo. Nochebuena. En Nochebuena, Cepo cocinó una cena estupenda. Decoró el árbol. Sapo se retrasa, dijo Cepo. Cepo miró su reloj. Recordó que estaba estropeado. Las manecillas del reloj no se movían. Cepo abrió la puerta de su casa. Escudriñó la noche. Sapo no estaba allí. Estoy preocupado, dijo Cepo. ¿Y si ha sucedido algo terrible? ¿Y si Sapo ha caído en un pozo profundo y no puede salir? Nunca lo volveré a ver. Cepo abrió la puerta una vez más. Sapo no estaba en el sendero. ¿Y si Sapo se ha perdido en el bosque? Dijo Cepo. ¿Y si está helado de frío y mojado y hambriento? ¿Y si un animal enorme con muchos dientes afilados está persiguiendo a Sapo? ¿Y si le está devorando? Gimió Cepo. Mi amigo y yo nunca pasaremos otras navidades juntos. Cepo encontró una cuerda en el sótano. Con esto sacaré a Sapo del hoyo, dijo Cepo. Cepo encontró un farol en el desván. Sapo verá esta luz. Le mostraré el camino para salir del bosque, dijo Cepo. Cepo encontró un sartén en la cocina. Con esto golpearé a ese enorme animal, dijo Cepo. Le saltarán todos los dientes. Sapo no te preocupes, gimió Cepo. Voy a ayudarte. Cepo salió corriendo de su casa. Allí estaba Sapo. Hola Cepo, dijo. Siento mucho llegar tarde. Estuve empaquetando tu regalo. ¿No estás en el fondo de un pozo? Preguntó Cepo. No, dijo Sapo. ¿No estás perdido en el bosque? Preguntó Cepo. No, dijo Sapo. ¿No te está devorando un enorme animal? Preguntó Cepo. No, dijo Sapo. Desde luego que no. Oh, Sapo, dijo Cepo. Estoy tan contento de pasar las navidades contigo.